Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy le traigo este hermoso mod del amigo Tito al Cordobés. El mod es el camión más el semi, todo de época. Es un Fiat 619, generalmente conocido como el cabeza del oro, de 190 caballos de fuerza con una caja de 8 velocidades. Muy lindo el mod. Bueno, vamos a ir saliendo a la empresa Cruz del Sur. Y nos vamos a dirigir a San Carlos de Bariloche. Estamos en la ciudad de Neuquén. Y nos vamos a dirigir a San Carlos de Bariloche. Y nos vamos a dirigir a San Carlos de Bariloche. San Carlos de Bariloche. Es un camión de época. así que no anda como un camión nuevo de los de hoy en día si mal no recuerdo creo que es del año 65 69 por aquellos años no creo que pasemos los 70 km por hora en este camión la ciudad de Guadalajima se sintió la banda de la calle se sintió la la Muy lindo el mod Muy lindo el mod Muy lindo el mod Vamos a ir apagando los limpiaparabrisas Muy lindo el mod Este bariloche es una ruta media complicada Tenemos muchas subidas y bajadas Y curvas muy muy cerradas Y peligrosas Así que Creo que hemos elegido el camión y desastre Uy, corta la ruta Vamos a ir apagando los limpiaparabrisas Vamos a ir apagando los limpiaparabrisas Como le cuesta subir a este camión Vamos a ir apagando los limpiaparabrisas Vamos a ir apagando los limpiaparabrisas Ahora si tomamos rumbo para Bariloche Vamos a ir apagando los limpiaparabrisas Recuerden que si les gusta el video No olviden de suscribirse y darle un like Y activar la campanita Para que les lleguen las notificaciones De los nuevos contenidos y videos que voy a estar subiendo próximamente Y también abajo en la descripción Les voy a estar dejando El link Del canal Con los mods De nuestro amigo el Tito el Cordobés Tito el Cordobés Un cartel de mapa Saibo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pero bueno, no venía nadie, por suerte. Ustedes no vieron nada. Gracias. Gracias. Logramos. Vamos a subir la pendiente. Pobre. 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 Gracias por ver el video. Se nos hizo de noche, pero ya nos falta mucho, creo que ya estamos por llegar a Bariloche. Gracias por ver el video. Qué camino complicado. Vamos a prender las luces altas. Vamos a prender las luces altas. Un colectivo de la empresa Iselin, de la ciudad donde veo vivo, está en esa empresa, en Mendoza. Muy linda empresa por suerte. Y lindas unidades tiene. Vamos a prender las luces altas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, vamos a ver si llegamos, porque se los ha extendido un poquito el viaje. Pero lo importante es llegar... Sanos y salvos, como dice el dicho. Bariloche, el bolsón, Esquel. Creo que hemos llegado a Bariloche. Río Limay. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno gente, hasta acá el video de hoy. Si les gustó, no olviden de suscribirse, darle like y activar la campanita. Y nos estaremos viendo pronto en un nuevo video, así que muchas gracias por ver este video y desde ya, saludos.